Bueno, queremos agradecer infinitamente a SAICO, que quiero hacer un reconocimiento al Dr. César Ahumada. Para la Sociedad de Autores y Compositores de Colombia, SAICO es algo muy importante poder estar haciendo presencia en este tipo de eventos. Ojo, esa es mi familia, SAICO es tu casa. Y un saludo muy especial a todos mis amigos de SAICO. Por todos los éxitos que nos brindan y que hacen que nuestros conciertos sean los más exitosos del país. Gracias a SAICO. Un saludo muy especial para SAICO, de parte de su reina del Carnaval de Barranquilla 2023, Natalia de Castro González. Seguimos adelante con premios Luma. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!